...y que se esparcieran muy, muy bebidas por la suerte de mi hermano... ...el signo de salud... ...de que yo no te estoy pecinando a ustedes... ...y que no te salen a darles un poco de vida... ...no se va a decir yo toco... ...no te voy a tomar un poco... ...salud... ...con el brazo... ...brazo cruzado... ...grosísimo... 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 ...te cruzado... ...te cruzado... ...te cruzado... ...te parezco una película... ...se era como para que... ...eh, no estamos sola, ¿ves? ...oh, sí ...esos niños están mucho mejor... ...comendé Woatekast... ...y me conocen con secador... ...losardos... ...ah, acá, acá... ...no se viven... ...que los hermonyos, las tortillas ualtant落 ...no se pierde... ...y, vivenou... ¡Gracias! ¿Está dormiendo? El tía adorme ¿Está dormido? ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Las botanas ¡Ya la van usando! ¡D scoop! ¡No, trabajan con algunas! Viste, hay flacos que se ponen territoriales. ¡Bravo!